Cuando los chicos Dantanal y Aftz tienen un nuevo álbum o espectáculo por venir, siempre sorprenden a los fanáticos con nuevos peinados y colores. Pero parece que el vocalista principal Hunko Ok ya ha anunciado su sorpresa para el ejército, incluso antes de que salga su próximo álbum. Se puede ver al cantante de Euphoria eluciendo un mallet con un peinado más largo en un adelanto de un nuevo comercial, que es una ruptura con su peinado corto habitual. El teaser compartido en las redes sociales mostró la nueva apariencia de Jungkook. Los siete miembros de BTS, Jin, Jimin, RM, V, Suga, She-Hope y Jungkook, aparecen en trajes completamente blancos mientras se reúnen alrededor de un sofá en una mansión bellamente decorada en el video. Si bien los fanáticos no podían dejar de hablar sobre lo bien que se veían los Phantom Boys, la nueva apariencia de Jungkook se destacó. La compañía de electrodomésticos tiene una larga historia con BTS, con miembros de la banda apareciendo en anuncios con conceptos únicos cada vez.BTS Army ha estado brotando en Twitter, como se esperaba, y Jungkook se convirtió en un tema candente poco después de que se lanzara el teaser. Necesito tiempo para absorbir esto, Ong, Jungkook, dijo un ARMY, mientras que otro tuiteó, la madurez es darse cuenta de que Jungkook se ve muy bien con cabello largo. Jungkook ha experimentado previamente con el mallet para una sesión de fotos para su paquete de invierno de 2021. Mientras tanto, BTS hizo historia el domingo por la noche al ganar tres trofeos en el 2022.Premios Billboard de Música. Este año, el grupo de K-Pop fue nominado en siete categorías. Eligieron quedarse en Corea del Sur para trabajar en su próximo álbum, Prueba, en lugar de asistir al evento en Las Vegas.